Un robo, sin embargo, él tiene una coartada fuerte contra eso. Se presentan los padres y los padres dicen, momento, tienen detenido a mi hijo hace más de 100 días, pero mi hijo estaba en otro lugar al momento del robo. Contalo chiquito y saludamos ya a los padres de Leandro. Totalmente son 110 días que está detenido por un asalto en Bursaco mientras el chico se encontraba a la misma hora en una discoteca de Quilmes. Ezequiel y Natalia son los padres de Leandro. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos. ¿Qué estaba haciendo su hijo al momento del robo, al momento del delito? ¿Qué fue lo que pasó primero y por qué lo acusan? Sí, a Leandro lo acusan de un robo del 25 de mayo, en el horario de 2 y 45. Y él en ese momento está ingresando en el mismo horario a un boliche bailable con los amigos. En el mismo horario del robo le está entrando. ¿Qué tipo de robo fue? Estruche agravado. O sea, entraron a una casa. Ahí estamos, sí. ¿Una banda de delincuentes entraron a una casa? Sí, sí. De cuatro personas. ¿Y por qué llegan a Leandro? Eso es lo que queremos saber. ¿Pero era amigo, conocido, estaba en el barrio, le encontraron un DNI y algo? ¿Por qué? Nada. Es una acusación que él tiene. Es una acusación que tiene. Porque no encontraron nada de lo que vinieron a buscar. Pero perdón, pará, hay algo que no entiendo. ¿Esto en qué barrio fue el robo? En Bursaco. En Bursaco. En Bursaco. ¿Y ustedes son de Bursaco? Sí. Nosotros viven cerca del... Más o menos 20 cuadras. Porque me imagino que, digo, ceja cortada y pelo platinado. Debe haber muchas personas en este país con esas características. Sí, 26 años de edad. Creo que la mayoría de los chicos están o vestidos o un parecido tienen. Me llama la atención. ¿Lo fueron, lo encontraron caminando en la calle? No, no. Fueron a buscarlo a mi casa. ¿Cómo sabía que vivía en esa casa un chico platinado con la ceja cortada? Eso es lo que no entiendo. Y a Leandro le hicieron un allanamiento. A él, eso lo... A Leandro lo paran el 9 de abril en un operativo de rutina. Y lo llevan por evaluación de antecedente a la comisaría de Bursaco. Sí. Ah. Y ahí... Lo encuentran en la calle. Claro. Y ahí Leandro empieza... Después de eso, el 25 de mayo lo acusan de ese robo. Los otros sin saber. Y el 8 de junio vienen a buscarlo a casa ya directo que era él. Ese 9 de abril que lo llevan, lo sueltan. Lo sueltan. Sí, lo sueltan. Lo sueltan porque era evaluación de antecedente. No tenía antecedente. Jamás. Entonces lo sueltan. Lo sueltan. Pero de ahí se ve que... Ahora han visto que tenían platinado y que tenían esto y lo acusaron. Con los malvivientes. ¿Cuándo fue el robo? El 25 de mayo a las 2 y 45. 12 y 45. Dos. Dos de la madrugada. 25 de mayo a las 2 y 45. Pablo tiene material de lo que pasaba. El 25 de mayo a las 2 y 45 en otro lugar. La imagen de la coartada. Esta es la entrada de una discoteca en Quilmes. El día, el mismo, 5 de mayo... 25 de mayo. 25, perdón, de mayo, acá está, a las 2 y 50 am. Este video está siendo analizado recién ahora. Fue presentado en junio. Fíjate todos los meses que pasaron con una persona detenida. ¿Cuál es Leandro? A ver... El de campera negra con amarillo. Este que está acá atrás. El de gorrito. El que tiene el gorrito azul. Él es Leandro. Este es el hijo de acá, de la pareja. Mirá, nuevamente te voy a marcar, para que lo vean. El 25 del 5, obviamente que está al revés. 25 del 5 porque es el estilo norteamericano. 2,47. 2,47 en este caso a las 2,45 se produce en Bursaco. Lo que estamos mostrando es lo que es la imagen de la coartada, de que este chico no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo. Quilmes. O sea, Quilmes a Bursaco. Quilmes a Bursaco no puede. O sea, salvo que teletransportes. ¿Cuándo presentaron ustedes este video? Ese video lo presentamos el 14 de junio. Seis días después de que lo detienen a Leandro, nosotros presentamos el video y después las selfies que ellos se sacan adentro del baile. Hay fotos adentro del baile. Ellos se retiran de ahí a las 5 de la mañana. Este video es de una cámara de seguridad del boliche. Ahí está. Ustedes fueron al boliche y pudieron probar lo que él estaba diciendo. A este momento la justicia Martín está investigando si este video puede estar editado, si puede estar superpuesto la fecha, por ejemplo, que los padres quieran configurar o armar una coartada, si este video es falso o verdadero. Por eso preguntaba a quién lo provee. Digamos, es un video obtenido de alguien distinto a ustedes. No, ese video... Fíjate acá allá dentro del bar. Claro, esa es la cámara de adentro que enfoca cuando entramos. Ahí está tu hijo. Sí, el que está entrando. Ahora, el que está entrando. Ahora, Ezequiel te pregunto. Es ese. Es ese que está entrando. Sí. Hay además testimonios de amigos de él que digan, sí, yo lo vi, estuve con él en el boliche. Tres chicos estuvieron con él. Tres. Tres. Y con los celulares de los otros chicos, no solo de Leandro, se sacaron selfie, se sacaron foto. Y ellos entraron a ese boliche y llegaron en un Didi, que se consiguió el Didi. Y está registrado también en el Didi. ¿Quién lo pidió el Didi? Mi hijo. Desde mi casa sale. ¿Tu hijo desde la aplicación? De Bursaco a Quilme. Y el chico del Didi lo tiene también. Ya fue a declarar el chofer del Didi. Y también fue a declarar esa persona que aparece en el video, que es el de seguridad. ¿A qué hora salieron de tu casa ese día? Y de mi casa habrá salido, no me acuerdo bien, pero... Una y media, ponele, más o menos. Ahí está en el Didi. En el Didi que... ¿Cuántos días estuvo detenido Lotoki, Martín? Lotoki en total ha estado detenido 15 días en el 2007. 15 días. Mirá, fíjate, toda esta cantidad de pruebas para una persona inocente, acusada de ser un delincuente... Ahí está el Didi. Con todas... Fíjate acá el pedido del auto. Claro. Con todas estas pruebas presentadas en el mes de junio, han pasado tres meses más. Sí, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, casi cuatro. Perdón, el Didi ese lo presentamos ahora hace dos semanas, más o menos. Porque... Esto refuerza lo que ya viene diciendo. Sí, pero el video... Se fue reforzando todo, lo declaró desde el principio y dijo esto desde el principio. El video lo presentamos el 14 de junio con las primeras declaraciones de esos tres chicos que aparecen en esa foto. Esas tres personas declararon el 14 de junio. Bueno, eso debería ser un poco más expeditivo. ¿Qué fiscalía es? La fiscalía Ufionce. De Loma de Zamora. Loma de Zamora. Ufionce, Loma de Zamora. Sí. El fiscal es Ivestrini. Ricardo. Y Ricardo y... Y Olmedo, Walter lleva la... No, Olmedo, Escolari lleva la causa. Qué bárbaro, qué bárbaro realmente. No, Olmedo no, Escolari, Walter es el que lleva la causa. Claro, el oficial que lleva la despedida. Exactamente. Ese quien, Natalia, bueno, ojalá, como decimos siempre, que se haga justicia. Bueno. Lo que sea que se haga justicia. Acá parecerían estar las pruebas más que claras de que tu hijo... Sí.